¡Eso es lo capaz de dar el mismo! Como una medida para disminuir los conflictos sociales provocados por la oposición a algunas actividades extractivas, el gobierno aprobó la ley de consulta previa y ha creado el CENACE. Estos mecanismos han generado diferentes respuestas, principalmente en el sector privado. En el siguiente informe, diversos especialistas y el ministro Manuel Pulgar Vidal nos comentan sobre las reacciones que podrían tener los inversionistas ante estas iniciativas. Evidentemente el inicio siempre es muy difícil, sin embargo yo creo que hacia adelante las reformas van a tener un efecto positivo porque permitirán crear una mayor estabilidad para la inversión y también para que se garanticen los derechos de la gente. O sea, el problema en el Perú es que hemos vivido un desequilibrio muy fuerte donde la prioridad ha sido el interés del inversionista privado y no el interés de la población o de los ciudadanos. Entonces mecanismos como los que tú me planteas, como estas reformas, lo que buscan es que haya un mayor equilibrio y que el Estado no aparezca como el defensor de la inversión, sino también como el garante de los derechos de la gente. Pero que hay un costo de arranque, siempre hay un costo de arranque. Por supuesto, el CENACE, mira, el CENACE después de que ves el directorio que va a estar formado por, no sé, pues 20 personas, te vas a dar cuenta que eso no va a servir para nada. Pero finalmente ya nos daremos cuenta y sacarán el reglamento y sacarán normas complementarias, se irán ajustando y en verdad si no funciona se volverá a llevar al Congreso y se modificará lo que se tenga que modificar. Eso no es tan trágico ni mucho menos. Para mí lo que es realmente importante es cómo las mismas autoridades no cumplen con el Estado de Derecho. Y los países son Estado de Derecho porque si nosotros no cumplimos con las leyes que tenemos puestas, lo que vamos a hacer es lugares donde cada quien hace lo que le da la gana y donde encima nuestras autoridades más visibles permiten que ellos sucedan. Y eso sí hace que la gente no venga. Y olvídate de los americanos, no van a venir chilenos, no van a venir colombianos, no van a venir venezolanos, no van a venir argentinos. No. O sea, en un lugar donde el Estado de Derecho no se cumple, no viene inversión. Como gobierno del momento y como empresas privadas, si te enfrentas con una situación en la cual tus proyectos no están avanzando y tus oficinas en la casa matriz están cada vez más frustradas con el hecho de que los proyectos no avanzan, puede ser que no te gusta la idea de la consulta previa institucionalizada porque quizás van a salir demandas demasiado exigentes. Pero si la otra opción es que no tienes proyecto, realmente estás entre tú como empresa, también estás entre la spa y la pared. Si la perspectiva es de largo plazo, yo creo que un inversionista extranjero o local con una visión de largo plazo lo que debería más bien pensar es, ok, seguramente eso va a generar un periodo de incertidumbre de seis meses o un año, pero pasado ese periodo de incertidumbre el panorama va a ser mucho más claro porque la otra opción es quedarte en el punto en el cual estás ahora, que no hay leyes, no hay normativa, no hay un acercamiento con las comunidades y por lo tanto estás sometido a la incertidumbre total porque no sabes qué va a pasar el día que tú vayas a una comunidad. Entonces es mejor resolverlo de una vez, por más que eso tenga un efecto de corto plazo, para que en el largo plazo la inversión minera siga siendo como el motor de crecimiento de la economía, que es lo que pasa ahora. Yo personalmente no creo que los inversionistas tomen decisiones que pasen por retirar sus inversiones del Perú ni por una causa ambiental ni por una causa de cultura. Los inversionistas, cuando uno ve todos los estudios que se han hecho sobre qué es lo que más les interesa a un inversionista cuando llega a un país, lo primero que te dicen es estabilidad jurídica de sus inversiones, la repatriación de capital, no sé si ese es el término correcto, no recuerdo cuál es lo ambiental, eso está más abajo, no es que no les interese. Gracias.